Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Este es el pronóstico dinero y trabajo para la mujer Scorpio en el mes de octubre de 2017. Entonces es el pronóstico dinero y trabajo para la mujer Scorpio en el mes de octubre de 2017. Muy bien, qué día hermoso que está afuera. Pronóstico, dinero y trabajo para la mujer Scorpio en octubre de 2017. Ya se viene la primavera, los días lindos, el frío ya se va. Vamos a ver si podía pescar este año. Agua hay, porque se inundó todo. Así que agua, por sequía no va a haber falta de peces. Bien. Entonces, ¿cuál es el pronóstico dinero y trabajo para la mujer Scorpio en octubre? En octubre de 2017. A ver mujer Scorpio, para que me tome un traquito de agua. De té. Ahí está. Si, nos habla de que posiblemente vas a estar negando la ayuda económica a alguien. Si, nos habla el 6 de oros invertido, nos habla de negar ayuda de una persona como que quiere sacar provecho y vos le vas a negar esa ayuda económica. Vas a tener una actitud un tanto más individualista. La carta del anillo invertido, más individualista. Porque lo podés llegar a considerar un robo, esta ayuda que te están pidiendo. Es como que no querés actuar precipitadamente y no te querés decepcionar. 3 de basto invertido. Es un hombre, un hombre. Claro. Un hombre que es un tanto descuidado en el terreno económico. Es un tanto descuidado para lograr triunfos, para lograr éxitos en el campo económico. Posiblemente te esté pidiendo ayuda. Y bueno, acá la carta del 8 de copas. Nos habla de autocontrol, de mesura. Como que... Sí, sí. Vas a estar muy medida en ayudar a este hombre. Bien. A ver. Ahí está. Vamos a bajarlo un poquito. Entonces, mujer, escorpio, pronóstico, dinero y trabajo. Octubre 2017. El 6 de oro invertido nos habla de negar ayuda económica. Vas a negar ayuda económica a este hombre. Algún tipo de ayuda económica o en lo laboral. Porque vos sentís como que... Este hombre quiere sacar provecho de una determinada situación. Entonces, le negás la ayuda en una actitud individualista. Es como que estás velando por tu propia seguridad. La carta del anillo. No te querés decepcionar. No querés actuar precipitadamente. Porque esta ayuda podría suponer una pérdida. Incluso un robo o una decepción por parte de este hombre. Por eso vas a actuar con mesura. Este hombre es un tanto descuidado para... La carta del carro. Nos habla de obtener triunfos económicos. Obtener triunfos laborales. Para ir hacia adelante. Es un poquito descuidado. Y te ha pedido algún tipo de ayuda. Y se ve que vos se la negás. Porque consideras que vas a perder ese dinero. Porque te vas a decepcionar. O simplemente la carta del 8 de copas. Está siendo muy cuidadosa. En ese aspecto. Bien. Vamos a ver. Mujer Scorpio pronóstico dinero y trabajo. ¿Cuál es el pronóstico dinero y trabajo para la mujer Scorpio? En octubre de 2017. ¿Cuál es el pronóstico dinero y trabajo para la mujer Scorpio? En octubre de 2017. ¿Cuál es el pronóstico dinero y trabajo para la mujer Scorpio? En octubre de 2017. Arriba del 6 de oro invertido. Y sí. Fíjate. Está el sol invertido. Que nos habla de interrupción. De bloqueo. Realmente te da mala espina ayudar a este hombre. Porque temes vos, mujer Scorpio, que a raíz de esta ayuda, vos te coloques en una situación de vulnerabilidad. La carta de la casa invertida. Por eso es como que estás velando por tus intereses. No querés apurarte. No querés cometer actos erróneos. La carta de la fuerza invertida. Bien. Y te estás defendiendo de este hombre que pareciera como que te quiere manipular. Un hombre. Acá aparece la carta de la mujer. Y un hombre un tanto nos habla... A ver. El arquetipo de la mujer es como que... Arquetipo no. No se llama arquetipo. ¿Cómo se dice? Estereotipo. Ahí está. El estereotipo de la mujer es como la debilidad. Bueno. Y es como que este hombre... Se hace como el débil. El que necesita tu ayuda. Una actitud un tanto femenina. Te quiere manipular por ese lado. Bueno. Pero vos realmente... La luna invertida nos habla de indiferencia. Apatía. Sí, sí. Y fíjate arriba de la carta del carro. Como que este hombre tiene esa actitud para... Para lograr sus propias metas. Un tanto femenina. Un tanto... Femenina entre comillas. Un tanto descuidada. Y es como que vos no le vas a dar mucha pelota. No, no. Bien. Acá está. ¿Ves? Nueve de bastos. Vas a estar ahí defendiéndote. Resistiendo. Vigilando. A ver qué hace. Qué no hace. Pero realmente no... No lo querés ayudar. Tenés tus motivos. Temés que colocarte en una situación de vulnerabilidad. Y además es como que te está manipulando. Como que se está haciendo el pobrecito. Sí. Bien. Entonces. Mujer. Escorpio. Pronóstico. Dinero y trabajo. En octubre de 2017. ¿Cuál es el pronóstico? Dinero y trabajo para la mujer escorpio. En octubre de 2017. En octubre de 2017. ¿Cuál es el pronóstico de dinero y trabajo para la mujer escorpio? En octubre de 2017. Sí. Como algo y... Al sobre. Una siestita. Santiago. Como quien dice. Sí. Qué lindo. Arriba de la carta... De... Bueno. Fíjate. ¿Ves? Cinco de espadas. Arriba de la carta del sol invertido. Nos habla de conspiración. Con el cinco de espadas. Sí. Arriba de la carta de la casa invertida. Claro. Está buscando un buen entendimiento con vos. La carta del seis de oros. Fíjate que nos dice buenos negocios. Arriba de la carta de la fuerza invertida. Esta era la casa invertida. Arriba de la carta de la fuerza invertida. De vuelta a este temita de... De la tristeza. Sí. Sí. Se hace el que está triste. El pobrecito. El que él solo no puede. Bien. Bien. Y acá está... Acá estaría este hombre. Un hombre maduro. Mayor de 35 años. Pelo castaño claro. Rubio. De cáncer. Scorpio. Pisces. Sí. No te dejes manipular por este hombre. Mujer Scorpio. Bueno. Veo que no te estás dejando manipular. Que le pone esmero a este hombre. Sí, sí. Realmente le pone esmero. Esa ayuda... Te la pide con esmero. Bien. Quiere satisfacer sus deseos. La sota de... La sota de bastos. Para poder triunfar. Porque es como que se siente bloqueado la carta de la luna. Eso es lo que él te dice. Bien. Sí, acá está. Vea. Vos. Nueve de bastos. Estás defendiéndote. Tomando refugio. Bien. En tu hogar. Priorizando la seguridad de tu hogar. Y la felicidad de tu hogar. No. Es como que no le vas a hacer caso. No le vas a hacer caso. Bien. Déjame tomar un tragote. Bien. Entonces. Mujer Scorpio. Pronóstico. Dinero y trabajo. Octubre 2017. Acá la carta del 6 de oro invertido. Habla de negar ayuda. En especial negar ayuda económica. Porque hay una persona que es como que quiere sacar provecho. Te quiere sacar provecho de vos. Se muestra así. Un tanto deprimido. Un tanto amargada. Y el sol invertido además nos dice que. Bueno. De prestarle o darle. Prestarle dinero o darle esta ayuda. Realmente te vas a frustrar. Fijate. 5 de espada nos habla de conspiración. Y acá tenemos al hombre. Conspiración. O sea de un plan. Vos elegís tener una actitud un tanto individualista. Anillo invertido. Porque consideras que darle ayuda a este hombre. Te puede colocar en una situación de vulnerabilidad. La casa invertida. Vulnerabilidad económica. Este hombre. 6 de oros. Busca el buen entendimiento con vos. Se muestra triste. Se muestra todo pachucho. Ves. Acá está este hombre. Es un hombre maduro. Mayor de 35 años. Pelo castaño claro. Rubio. De cáncer escorpio. O piscis. No querés equivocarte. No querés cometer un acto erróneo. La carta de la fuerza invertida. No querés actuar precipitadamente. Porque estás pensando que este hombre te quiere robar. De alguna manera. Y que te va a decepcionar. No querés cometer una imprudencia. Nos dice el 3 de bastos invertido. Bueno. Acá tenemos el hombre. Que te había dicho. Acá aparece de vuelta. Puede ser un amigo. Compañero de trabajo. Vaya amigo. Y acá. La. El 2 de espadas. Nos habla de que no te vas a dejar manipular por este hombre. Que se muestra todo así. Todo pobrecito. Todo. El mundo contra mí. Bien. A pesar de todo el esfuerzo y el empeño que pone este hombre. En una actitud un tanto entre comillas femenina. Porque este hombre es bastante descuidado. La carta de la serpiente invertida. Bastante descuidado para. En lo económico. Para obtener éxito. Para la carta del carro. Para obtener éxito. Para tener triunfo. Para ir hacia adelante. Y quiere satisfacer sus deseos. O sea que lo ayudes. Pero bueno. Vos mostrás. Realmente. Un tanto de indiferencia. Este hombre. Que realmente no te convence ayudarlo. Realmente no te convence. Estás disfrutando. En tu casa. Preferís. La mesura. El autocontrol. Tomando refugio. Viendo. A ver. Que sucede. Que no sucede. Resistiendo. Porque preferís. Porque preferís. Porque le das prioridad. A la felicidad de tu hogar. A tu familia. Y no te querés poner. No querés arriesgar. Tu situación económica. Tu situación. Si bien digo. Económica. Con este hombre. Que. No pinta bien. No pinta bien. Aparte. Es como que te quiere manipular. Dos de espadas. No. No va. Bien. Eso sería todo. Por consultas personales. Enviame un correo. A. Muysimpletarot. Arroba. Gmail. O por Facebook. Debajo del video. Te dejo el link. Con mi Facebook. Personal. Si querés una lectura personalizada. Que obviamente tiene un costo. Me mandas un mensajito. Te contesto. Y te cuento como es. Suerte. Nos estamos viendo.